No es preciso que me escuches esta vez Sé que estás con tus antenas apuntando Y las luces hoy se vuelven a encender Han cambiado de colores pero aún brillan bien Parapá, paparapá Uh, 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 para, pa, para, pa Sé quién sos vos y qué pensás cuando callas Sé quién sos vos y qué pensás cuando callas Vamos viendo qué palabras hay que usar Sin embargo en las miradas yo te entiendo más Las señales son las luces que aquí están Que aparecen simplemente cuando vos callas Parapá Parapá Sé quién sos vos y qué pensás cuando callas Parapá 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 Parapá